Música Llega el descuétalo a las seis de la mañana Carga su bolso con la vianda que le prepara a su mujer Toma la fe caliente cargado para abrir bien los ojos También armas de recarreo para una nueva aventura Resiste, resiste, resiste el cartero Resiste, resiste, resiste el cartero Resiste, resiste el cartero Carga su bolso y duro al pedal El placer está por despegar Las horas pasan y los que acercan Resiste, resiste, resiste el cartero El cartero que cansado va 48 grados es el enemigo que se debe enfrentar Resiste, resiste, resiste el cartero Resiste, resiste, que pronto llegará Resiste, resiste, resiste el cartero Resiste, resiste, que pronto llegará Aguante cartero, te queda un poco más Que suda bien a fleque, de tanto medallar Aguante cartero, que pronto llegará Vaya ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!